Bienvenidos a un nuevo video de Umachanes Hola chicas, ¿cómo están? Tau, soy Ibero de Umachanes y aquí se encuentra Yohin Como saben, él es el adorno del canal y a veces cuando se encuentra de buenas puede responder preguntas En fin, pues en el tema de hoy les quiero platicar uno de los choques culturales que nos han sucedido Como saben, él es japonés o mexicana y nuestras culturas son muy distintas Una de las cosas que acostumbramos en mi país es a pisar los zapatos nuevos ¿Por qué lo hacemos? La verdad no tengo idea, pero es algo que todo el mundo hace sin preguntarse Simplemente si ves a alguien que tiene zapatos nuevos y que conoces, claro, porque no vas a ir a pisarle el zapato a un desconocido Pero si es alguien que conoces, un amigo, un vecino, tu familia y traes zapatos nuevos Es algo normal que vayas y le pisas el zapato, tú te lo compraste, vienen y te pisan Y no solo una persona, todo el mundo te lo pisa Y bueno, pues él no sabía eso, entonces en México fue y se compró sus tenis, sus zapatos blancos Y entonces van y le pisan los zapatos y estaba súper, súper enojado Porque no entendía por qué siendo zapatos blancos, o sea que se van a ensuciar y por qué se los pisaban, ¿no? Entonces como que me decía, pero porque estaba súper enojado Y bueno, es una cosa que ellos obviamente no hacen Que solo hacemos en mi país y fue un choque cultural muy grande para él Ahora nos da risa porque bueno, obviamente él ya lo sabe Y cuando yo traigo zapatos nuevos en Japón, en ocasiones a veces vienen y me los pisan, ¿no? Pues es eso, hay muchas cosas que nos han sucedido Muchas cosas por las que hemos discutido Cosas que nos sacan mucho de onda de cada país, de cada cultura Pero más adelante hablaré de ellos en otros videos Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video Mil gracias Bye Chau